El ejército de Chile informó que a las 4 de la mañana de hoy se produjo la explosión de una mina antitanque que dejó lamentablemente un muerto y un herido. Esto habría ocurrido tras el ingreso subrecticio de un vehículo civil que habría vulnerado el perímetro de seguridad de la zona. Sucedió exactamente en el perímetro del complejo fronterizo de Chacayuta en Chile. Una de las víctimas se movilizaba a bordo de un vehículo cuando una de las llantas de la unidad tocó el artefacto explosivo. Según informó el ejército de Chile en un comunicado oficial, el herido al parecer estaba cerca del lugar. El grupo de operaciones especiales de carabineros se llegaron al lugar para colaborar en las investigaciones pertinentes que lleva adelante el ejército y la fiscalía, además de garantizar la seguridad de la ruta. ¡Gracias!